hola chicas les voy a dejar este vídeo de cómo hice estas pajaritas chiquitas para la ramita usé pasta en color café claro hice este cilindro de aproximadamente 4 centímetros el cual le corté una extremidad de esta manera y empecé a texturizar con el pincel de goma para simular que es pues la ramita de un árbol y pues reservé tantito y empecé a hacer la pajarita para su cabecita usé la cucharita de 2.5 ml e hice esta forma también para su cuerpecito usé la misma medida y pues de esta manera le hice el cuerpecito ahora pues voy a unir con un alambre galvanizado y usando pegamento de esta manera usé tres gotitas pequeñitas de pasta amarilla también para hacerle su colita hice lo siguiente las fui uniendo y una vez pegadas las tres con el pincel de goma también presioné tantito a modo que parezca pues una alita y ahí le hice un orificio para que embone la colita y para su alita hice esta ruedita la cual le fui dando esta forma de alita reservé tantito aquí únicamente pegué pues el piquito y los ojitos pero no sé por qué no se grabó y bueno continuando ya aquí pegué la alita la colita y su copetito y de una vez pegué a la ramita ahora empecé a matizar con sombra naranjita del cuarteto de bisú chicas y aquí pues matice con este iluminador únicamente poquito poquito en la ramita también le saqué tres pestañitas bien pequeñitas ahora le coloque un moñito de molde también le vamos a colocar una hojita y una florecita la cual también vamos a matizar con colorcito rosa igual su moño y también lleva su iluminador y así me quedó esta pajarita bebé ojalá y te guste y si es así ayúdame a compartir bye chicas